Esta rutina que te sugiero es muy sencilla pero muy efectiva. Son cinco ejercicios y empezamos con el primero. Vas a hacer una simulación de trote en tu lugar sin avanzar. Vas a despegar tus talones del piso, alternas brazos, tu espalda derecha y si quieres más intensidad, entonces dirige tus talones a tus glúteos. Ejercicio número dos. Separa un poco tus piernas al ancho de tu cadera, tus brazos a los costados y el peso de tu cuerpo va a ir de un lado al otro y vas a simular el salto de una cuerda. Vas a hacer pequeños círculos a tus costados. Ejercicio tres. Son sentadillas. Para una buena ejecución te recomiendo pies al ancho de la cadera, pies dirigidos al frente, lleva tu cadera hacia atrás y deflexiona tus rodillas, brazos al frente y cuida mucho tu espalda. Forma un ángulo de 90 grados con tus piernas y regresa a posición inicial. Al subir no traves rodillas. Vuelve a bajar y subes. Bajas y subes. Ejercicio número cuatro. Busca una pared. Son lagartijas de pared. Los brazos van al ancho de los hombros y un poquito más. Vas a llevar todo el peso de tu cuerpo acercando el pecho a la pared. Cuida que no arques la espalda para que no te lastimes. Ejercicio cinco. Jumping jacks. Pies dirigidos al frente. Separas tus piernas y al mismo tiempo llevas tus brazos por encima de tu cabeza. Regresas brazos y regresas piernas. Da un pequeño salto y al mismo tiempo más intensidad. Si buscas, este es el ejercicio. Si quieres alguna opción menos intensa, puedes hacer piernas laterales de un lado al otro o llevando los dos brazos o llevándolos arriba, pero tus brazos por encima de tu cabeza y tus piernas a los lados. Estos cinco ejercicios. Te recomiendo que hagas cada uno de ellos durante 30 segundos a 45 segundos y después, terminando los cinco, tengas un periodo de descanso de uno a dos minutos y lo repitas por tres series. Con esto vas a quemar aproximadamente 350 calorías. ¡Gracias! 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 Gracias.